Sí, hola profe, ¿cómo estás? Espero que bien. Profe, este es mi video de la actividad 9, elaborando un video. Bueno, aquí te lo voy a explicar. Actividad 9, elaborando un video. Vas a realizar un video en el cual darás una explicación sobre las especies marinas más utilizadas o consumibles en nuestra región. Bueno, los pescados que más consumen los colombianos. Bueno, son el bocachico, la mojarra, el barre, la cachama, el pescado sierra, el camarón, el pargo, el róbalo, el mero y el atún. Bueno, y la siguiente pregunta. Además, debes investigar si alguna de ellas está siendo afectada por su gran cantidad de demanda, poniendo a ocasionar la extinción de esta. Bueno, la especie que escogí e investigué fue el atún. Bueno, el pesatún, aleta amarilla, se mueve en los primeros 100 metros del mar, mide alrededor de 239 centímetros y puede llegar a pesar 200 kilogramos. Bueno, este tipo de pescado es vendido principalmente en forma congelada y enlatada. Y es precisamente la pesca la que lo ha puesto en peligro. Bueno, aquí, aquí te muestro una foto, aquí te muestro la foto del atún. Te gustó, ¿verdad? Bueno, profe, esta fue mi tarea, ojalá que te haya gustado y ojalá que me pongas un cuadro, por favor, en esta tarea. Bueno, chao.